Cuando logre enamorarte de mi Cuando haga una locura de ti Cuando vea tu cupido me ha hecho caso enamorándote de mi Entonces verás lo que una chica por amor es capaz Cuando vea tu mirada brillar Cuando pueda tu sonrisa atrapar Cuando sientas que mi cuerpo encaja perfecto en el ducho al bailar Entonces verás lo que una chica por amor es capaz Te ve bajar una estrella de volar al cielo De rogarle un beso al sol De luchar contra el más terrible dragón Por defender su amor De eso y más una chica es capaz Cuando se enamora es el alma Entonces verás lo que vale un amor de verdad Cuando sepas que yo soy para ti Cuando aceptas que yo te hago feliz Cuando lleguen mis plegarias a lo más alto Y Dios bendiga a nuestro amor Entonces verás lo que una chica por amor es capaz Te ve bajar una estrella de volar al cielo De robarle un beso al sol De luchar contra el más terrible dragón Por defender su amor De eso y más una chica es capaz Cuando se enamora es el alma Entonces verás lo que vale un amor de verdad ¡Gracias! 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 Cuando sepas que yo soy para ti Cuando aceptas que yo te hago feliz Cuando lleguen mis plegarias a lo más alto Y Dios bendiga a nuestro amor Entonces verás lo que una chica por amor es capaz Te ve bajar una estrella de volar al cielo De robarle un beso al sol De luchar contra el más terrible dragón Por defender su amor De eso y más una chica es capaz Cuando se enamora es el alma Entonces verás lo que una chica por amor es capaz Entonces verás lo que una chica por amor es capaz ¡Gracias! ¡Gracias!